En octubre del 2020, en Chile, el 80% de los ciudadanos de ese país, o casi, votaron a favor de cambiar la actual constitución, ¿no es cierto?, escrita en los tiempos de Pinochet, y hacerlo a través de una, lo que han denominado, convención constitucional. Bueno, el día de ayer se llegó a la votación, donde el 62% votó por el rechazo al proyecto de constitución que había hecho esta convención constitucional, contra el 38,1% del apruebo. Con lo cual, las previsiones más pesimistas, incluso, no anticipaban semejante resultado. Tremenda caída la del apruebo y tremenda subida la del rechazo. Lo que también constituye una patada en el plexo al gobierno del izquierdista Gabriel Boric. El triunfo ha sido realmente apabullante. Hay que decir también que, en este caso, la elección, el voto ha sido obligatorio, ¿no? Algo que no es usual en Chile, donde el voto suele ser facultativo. Bueno, la prensa, como lo ha destacado, el diario El Comercio, en el Perú, el diario El Comercio, un diario de centro-derecha, dice, o de derecha si quieren, chilenos rechazan por abrumadora mayoría proyecto de constitución. Tras derrota, gobierno anuncia cambios en el gabinete. Aplastante, dice, el 61,8% dijo no a la propuesta de carta magna redactada por una convención constituyente, buscarían impulsar nuevo proceso. El presidente Boric sostuvo anoche, el pueblo de Chile ha hablado de forma fuerte y clara. La democracia sale más robusta. El diario La República, de centro-izquierda, Chile rechaza nuevo texto constitucional. La mayoría no aprobó cambios radicales a la carta magna y le da tres páginas importantes dentro a este asunto. Revés para el presidente Boric, dice La República, según los últimos resultados, la opción rechazo alcanzaba el 61,8%, mientras que el apruebo arañaba el 38,1%. El candidato mandatario chileno convocó a los líderes de los partidos políticos bajo la consigna me comprometo a un nuevo itinerario constituyente. Bueno, por fin salimos del inefable Pedro Castillo y su régimen improvisado y corruptón, ¿no? Y de las cosas del Congreso, porque, bueno, hay noticias también ahí importantes. El resto de la prensa, para que tengan una idea de la importancia de lo que ha ocurrido en Chile con este plebiscito, a ver, tenemos aquí en Colombia la revista Semana, dijo, el electorado ha hablado, Chile dice no a la nueva constitución, Gabriel Boric cae en estrepitosa derrota ante el pueblo en las urnas. El diario El Tiempo de Bogotá, seguimos en Colombia, el triunfo del rechazo se ubicó muy por sobre las proyecciones de las encuestas que habían adelantado que la opción de rechazo al cambio constitucional se impondría, pero no con este nivel de diferencia. Los resultados son un duro golpe para el gobierno del presidente de Gabriel Boric, que había respaldado ampliamente la nueva protesta constitucional. En Brasil, el diario Fola de Sao Paulo, Chile rechaza por amplio margen nueva constitución y entra en periodo de incertidumbre. El rechazo supone una dura derrota para el gobierno del izquierdista Boric a poco de cumplir seis meses de mandato. Un mandato, déjenme añadir, que como el de Castillo, ha envejecido rápidamente. Argentina, el diario La Nación de dicho país dice en una votación clave el país rechaza la nueva carta magna y pone contra las cuerdas a Gabriel Boric. El diario Clarín, también de Argentina, rotundo rechazo a la nueva constitución es una fuerte derrota para el gobierno de Gabriel Boric. En Estados Unidos, el diario The Washington Post señala, los chilenos expresaron el domingo un rotundo rechazo a una nueva constitución izquierdista. En la misma línea, Bloomberg comenta, chilenos rechazan nueva constitución en golpe a líder izquierdista. Ahora bien, si me preguntan, el comentario más patético sobre lo que ocurrió ayer lo lanzó por Twitter el presidente colombiano de izquierda, Gustavo Petro. Le puso un tuit que decía, revivió Pinochet. No leyó bien lo que ha pasado en Chile. No es la primera ni la última declaración rascuache, patética de Petro. Petro se está desdibujando rapidito. Bueno, más importante me parecieron las declaraciones de los expresidentes chilenos Sebastián Piñera, de la derecha, del sector liberal y de Ricardo Lagos, que más bien de centro izquierda. Sebastián Piñera ha dicho, Nosotros tenemos un compromiso por una nueva y buena constitución y ese compromiso lo vamos a cumplir. También ha dicho Sebastián Piñera, creo que en los últimos tiempos los chilenos nos hemos desviado del camino y a partir de esta noche es muy importante que la unidad prevalezca sobre la división, la paz sobre la violencia. Dejemos afuera la cultura de la cancelación y comprendamos que en Chile necesitamos una cultura de mayor amistad, de mayor colaboración. No sé ustedes, pero a mí me han gustado mucho las declaraciones del expresidente Sebastián Piñera. Por su parte, Ricardo Lagos había dicho antes del plebiscito de anoche, el día 5, o sea, hoy, empezará un nuevo debate constitucional acá en Chile. Sea que gane el apruebo, que gane el rechazo. Ganando el apruebo, que no ganó. Habrá temas para reformar y, ganando el rechazo, que es el que ganó, hay que ver cómo se sigue nuevamente el proceso, porque aquí no acaba la cosa. O sea, no es como, dice Petro, revivió a Pinochet. No, pues, no entendió nada. A partir de ahora, van a tener que ponerse de acuerdo todas las fuerzas políticas en el Ejecutivo, en el Legislativo, para continuar con este proceso. Lo de ayer, ¿qué significa que ya se queda la Constitución de Pinochet? Se queda por un tiempo todavía, pero no para siempre. Porque, recordemos, en octubre del 2020, mayoritariamente, el pueblo chileno votó por un cambio de Constitución. Eso sigue en pie. Ahora, el cómo es lo que tienen que resolver los chilenos. Como plantea Jack Nickas, que es el corresponsal del New York Times en Sudamérica, la pregunta ahora es ¿qué sigue? ¿No? Porque esta cosa sigue. ¿Hasta cuándo? No lo sabemos. ¿Y cómo va a reaccionar la sociedad chilena, que está bastante polarizada? No lo sabemos. Por eso que el mensaje de Sebastián Piñera, a mí, me parece que es bastante importante, ¿no? Es el de atemperar un poco los ánimos, de echar agua fría ahí, donde hay muchos con cabeza caliente. Dice Jack Nickas, en un mensaje a la Nación, la noche de ayer, el presidente Boric dijo que, a partir del día lunes, o sea, hoy, se reuniría con los líderes del Congreso, para empezar un nuevo proceso, de cara a la reescritura, de la Constitución. Eso es lo que debería venir en los próximos meses. Como presidente de la República, dijo Boric anoche, en un mensaje corto, recojo con mucha humildad este mensaje. Hay que escuchar la voz del pueblo. Y comenta, este analista del New York Times, que la ambición de la propuesta constitucional, y su inclinación decididamente, de izquierda, es lo que habría desanimado, a muchísimos chilenos, incluidos muchos, de los que habían votado, incluso a favor de reemplazar, la carta magna actual. En este análisis dice, el corresponsal del New York Times, en Sudamérica, que muchos votantes, se oponían, particularmente, a la definición de Chile, como un estado plurinacional. En esto, coincide, el corresponsal del New York Times, con un montón de análisis, que van a continuar saliendo, en los próximos días. Esto significaba, que dice, 11 pueblos indígenas, 11 pueblos indígenas, que representan casi, el 13% de la población, podrían haber sido reconocidos, como naciones autónomas, dentro del país, con sus propias estructuras, de gobierno, y sistemas judiciales. Muchos chilenos, dice Masajón, muchos chilenos, también habían mostrado, inquietud, por la convención, constitucional, que redactó la propuesta. Han habido, varios cuestionamientos, a alguno, de sus integrantes, uno, incluso, había dicho, que, tenía un cáncer, terminal, resultó, que era una mentira, otra, después apareció, disfrazada de Pikachu, otro apareció, votando, desde su ducha, en su casa, en un debate, sobre no sé qué artículo. Entonces, han habido cosas, que se han venido sumando, y han causado, cierto escozor, cierto fastidio, cierta molestia, en los votantes chilenos. El presidente, o el expresidente Laos, que es el, como les decía, el líder, de la centro izquierda, chilena, entre el 2000, y fue presidente, entre el 2000 y el 2006, él mismo, ha reconocido, la propuesta, era extremadamente, partidista, o sea, tenía un sesgo, de izquierda, pero, con Roche, ¿no? Entonces, lo que la gente, quiere ahora, es una cosa, pues, más moderada, más unitaria, que, busque, un consenso, entre las partes, para, salir con, una nueva constitución, que no va a ser, la actual, ¿no? Como, alucina, el señor, Petro, de Colombia. Como sea, vamos a seguir esto, con atención, porque, se trata, de un proceso, bastante importante, el que se está, viviendo, actualmente, en Chile. Hasta mañana, si el fucking virus, lo permite, chau. Hola, ¿ya sabes, cómo quieres, que se llame, tu página web? Si tu respuesta, es no, entonces, piensa en el nombre, que vaya de acuerdo, al proyecto, que tienes en mente. Ojo, no es necesario, que sea un nombre corto, pero sí memorable. Por ejemplo, anapao.p, o unos más creativos, como, yo soy.fit, o estar soltera, está de punto moda. ¿Ves? Las posibilidades, son infinitas. Ahora, si tu respuesta es sí, si ya sabes, cuál quieres, que sea el nombre, de tu página web, regístrale una vez, en yachay.lab. Tu tienda online, hoy.